Para tener de nuevo una visión, una radiografía de la APEC, que ocupa por supuesto todos los comentarios y todas las reseñas periodísticas y de medios de información. Bienvenido economista Oscar Malca. ¿Cómo se toman las decisiones? Acabamos de estar escuchando justamente las reuniones también en París. Y cuando uno escucha todo esto tiene la impresión de que en realidad primero hay pues una suerte de super burocracia internacional, luego pues que hay una dilemática también enorme y entonces se dice, bueno, en esas dimensiones, ¿qué espacio puede ocupar las decisiones y las directivas y los cambios de un pequeño país, de un país determinado? ¿Cuál es la dinámica en consecuencia de todo este planeamiento internacional y su efecto en los países? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un gran encuentro, nadie duda de la importancia, pero acá se están superponiendo varias cosas. La propia APEC tiene su estructura, donde el son es quizás el punto técnico más importante porque es el que alimenta a los ministros y estos a su vez a los líderes políticos de cada país. Pero acá se juntan varias estructuras, por ejemplo, hace rato hemos estado comentando de lo de la OCDE. Tenemos a siete miembros de la OCDE, siete miembros plenos que son parte de la APEC y dos candidatos, como es el caso de Rusia y China, candidatos a ser miembro de la OCDE. Pero a su vez, desde la óptica nuestra, de la óptica del Perú, podemos hacer una lista que dentro de las 21 economías, con ocho tenemos algún tipo de TLC, incluido la Alianza del Pacífico. Entonces, se teje una red de acuerdos, pero esto es un espacio importante donde lo fundamental, a mi entender, es tener una agenda de país para poder facilitar el funcionamiento de los demás acuerdos. ¿Tenemos o no esa agenda? ¿O la estamos prefigurando? Ese es un tema fundamental, porque después de la reunión, ¿qué? No es la primera vez que tenemos esta reunión, ya hemos tenido varias reuniones, el gobierno está iniciándose y creo que es una muy buena oportunidad para tener un punto de partida. Un ejemplo típico que puede ser un reto es plantear, no tasas de crecimiento, sino plantear cómo mejoramos nuestra participación en los mercados de la OCDE. Si uno comienza a revisar, nuestras exportaciones en los últimos años han venido cayendo, pero, y obviamente nuestra participación al 2015, todo lo que el Perú exporta al APEC es .23%, pero en el 2013 era .76%, es decir, son cifras que han ido cayendo y este debería ser el punto de inflexión, es decir, cómo mejorar la participación. Porque a veces las tasas de crecimiento pueden ser muy engañosas, porque partimos de lo que nosotros mismos estamos evolucionando, pero acá la idea es mejorar la participación. Cómo recuperar ese .23% y regresar a la participación que teníamos en el 2013, que era .76%, obviamente el reto es gigante, porque es más que duplicar. Ahora, se hace otro énfasis en un aspecto que parece también medular, ¿no es cierto? La pequeña y mediana empresa, las pymes y su desafío, y la esperanza y la idea es poderla desarrollar más ampliamente. Y allí seguramente la experiencia asiática puede ser mucho más rica, digamos, y que el Perú también debe intentar aprovechar. Correcto. La experiencia asiática es muy importante, pero empecemos con el tema de la pequeña y mediana empresa. Yo prefiero hablar del empresario, porque la empresa es consecuencia de lo que son los empresarios. Y un tema fundamental cuando se evalúa a los empresarios, por ende, a la empresa, son los recursos y capacidades. Una foto, que es otro punto de partida y otro reto para el país, es que del 100% de las empresas exportadoras de nuestro país, dependiendo de cada sector, más del 80% son empresas esporádicas. Es decir, no tienen continuidad en los mercados internacionales. Y eso es fatal. El no aprovechar todas las facilidades que el Estado ha venido negociando con diferentes instrumentos, ya sean los acuerdos regionales, los TLCs, significa que no se están aprovechando estos instrumentos de acceso a mercado. O sea, lo que está fallando en realidad es la organización, propiamente, privada, por así decirlo. Ahí es donde justamente... La iniciativa estatal ha permitido conseguir cosas y estas... Correcto. Ahí es donde viene el tema. Tenemos que ver cómo potenciamos los recursos y capacidades de la empresa. Porque no es posible que haya un gran esfuerzo del Estado para acceder a los mercados, es decir, abren la puerta, pero nosotros no los aprovechamos al máximo. Tenemos acuerdos... Y para que la fiesta fracasa, en realidad. Por ejemplo, dentro del APE, para nosotros no es nuevo, con Estados Unidos tenemos un acuerdo que data de hace muchos años. Y si comenzamos a revisar estos acuerdos, todos estos se empezaron en la Segunda Guerra Mundial, con el sistema general de preferencia en la época del GATT. Pero con Estados Unidos nuestra participación sigue siendo ínfima. Cuando hace poco me preguntaban qué iba a pasar si Donald Trump iba a cerrar o no el TLC, sencillamente yo dudo que alguien en Estados Unidos se ocupe de Perú, porque no llegamos ni siquiera al 0.4%. Es decir, no somos significativos para Estados Unidos, pero obviamente para nosotros Estados Unidos sí es muy significativo. Entonces, ahí hay una tarea. ¿Cuán significativo es Estados Unidos en relación con lo significativo posible que es Asia? Yo creo que hay varias cosas que hay que revisar, porque ver la parte macro es tan amplia y tan grande que hay que empezar sencillamente por un punto fundamental. Hay varios caminos. El primer camino es vender lo mismo, pero a mejores precios. Ese es un tema muy importante. ¿Qué significa eso? Usualmente nosotros hemos venido diciendo hay que crecer las exportaciones en el FOB. Las estadísticas pueden registrarlo en FOB, pero la gestión empresarial tiene que ir más allá del FOB. Tiene que actuar a ver cómo hace gestión en destino. Es lo que usualmente se entiende por internacionalización. Ir más allá de nuestras fronteras. Y eso es cambiar el lente, cambiar el foco de ver las típicas teorías de la economía internacional para focalizarnos en las teorías de la dirección internacional de empresas. ¿Eso qué significa? Debemos tener cuadros profesionales. El capital humano más importante es el que tenemos que revisar. Una base en un acuerdo tan amplio como es el APEC, donde la diversidad cultural es fundamental, pero sin embargo que hemos incorporado la diversidad cultural en la gestión, en las universidades, cómo las empresas forman a sus cuadros para que puedan aprovechar in situ, mejores las relaciones que pueden tener con los compradores. Ese tema es clave y ese es uno de los temas, los recursos y capacidades. De acuerdo, vamos a hacer una pausa de 8 y 32 y continuamos. Muy bien, continuamos con el economista Óscar Malca. Sí, hay un artículo publicado por el economista Roberto Abusá del día de hoy en El Comercio que dice que las actitudes, que las tendencias proteccionistas que encarna Donald Trump en los Estados Unidos podrían colateralmente ser beneficiosas como impulso para una mayor integración de los países de la Alianza del Pacífico. Y a partir de esta mayor integración que estos establezcan mejores relaciones comerciales ahí mientras Estados Unidos se cierra un poco. ¿Comparte usted el optimismo por este efecto colateral? Van a haber siempre efectos colaterales, pero una cosa es Donald Trump candidato y otra cosa es lo que puede hacer en el momento que asuma la presidencia, sobre todo por la institucionalidad norteamericana, por un lado. Por otro lado, la Alianza del Pacífico yo creo que ya tiene su propia dinámica. Está creciendo a la luz de todo el mundo el potencial que puede haber. Pero esto puede suceder lo mismo que pasó en su momento con el grupo andino, es decir, que sean otros los protagonistas y no nosotros. Y acá viene cómo ser protagonistas nosotros mismos. Y acá Perú tiene una ventaja. Perú, al estar en el centro de América del Sur y al tener acuerdos prácticamente con todos los países de América del Sur, podríamos no solamente ver cómo insertarnos en las cadenas globales de valor, sino también utilizar la capacidad de compra de Sudamérica para que los países del Asia que no se exportan ahora, en vez de seguir exportando, vengan a hacer inversión. Es decir, lo que en teoría se llama reducir el costo de transacción. Al reducir los costos de transacción, sencillamente tienen que buscar un punto y ese punto, por obvias razones, por todos los acuerdos, por las condiciones que tiene el país, deberíamos ser nosotros. Es decir, deberíamos el que sea capaz de convertir las importaciones en inversión. Hemos hecho algunos estudios y hemos encontrado que existen muchas partidas arancelarias que Perú compra de Asia. Y hemos visto con un indicador que se llama la capacidad relativa de compra, que nosotros tenemos una excelente capacidad relativa de compra. Igual Chile, igual Colombia, Bolivia y Ecuador, que en conjunto hacen el volumen suficiente para que las empresas que están en la otra orilla, en vez de estar exportando, comiencen a pensar en cómo producir acá en el país. ¿Qué sectores, por ejemplo? Nosotros hemos identificado en metalmecánica, hemos identificado en electrónica, hemos identificado inclusive, no nos va a gustar, pero en confecciones también. Bien. Entonces, ahí tenemos varios sectores, obviamente la lista, hay que, digamos, revisar la detalle, porque estos CRC, esta capacidad relativa de compra, no es solamente quien la tiene más alta. Es decir, que yo compro bastante, pero de repente pueden haber otros países que compran igual o más que nosotros. Pero el tema es que no todos tienen ese eje económico y geopolítico, el Perú lo tiene. Entonces, varios sectores podrían potenciarse viendo cómo convertir las importaciones en potenciales flujos de inversión directa extranjera, que es un tema fundamental porque además de eso genera transferencia tecnológica. Y en todo eso, digamos, el país está en condiciones de ser un pivote. Un hub, como usualmente se le conoce, es un hub natural. Si uno ve la geografía, es un hub natural, los TLCs y todos los acuerdos podrían darnos ciertas facilidades. Obviamente hay tareas pendientes. Cuando uno ve el ranking del Doing Business y cualquiera de estos indicadores de competitividad, uno piensa que el país, en términos de esos indicadores, andamos mal. En términos generales es correcto, pero en términos de inversión directa extranjera, habría que ver punto por punto cuál es la piedra del zapato para estos inversionistas. Pueden ser un problema de facilidades, por ejemplo, energéticas, puede ser un tema de facilidades vinculado al agua y al desagüe, tratamientos residuales y cosas por el estilo. Pero las oportunidades se están identificando, pero hay que pensar que en el APEC no solamente es el acceso, sino hay que tener un plan que nos lleve a contemplar comercio exterior, turismo y obviamente inversión directa extranjera. Desde que el Perú pertenece al APEC, ¿qué cambió? ¿Tenemos algún indicador que diga nos hizo mejores en esto o en lo otro, nuestra economía se impulsó en esto o en lo otro o no es así de claro? Ser miembro de este tipo de organizaciones es fundamental en lo político, pero si vamos a lo económico, nosotros hemos ido cayendo en participación, 2013.76, 2015.23 de participación. Eso no significa que todo es en términos absolutos malos. Nosotros tenemos una vieja guerra, una vieja lucha de cómo hacer que las exportaciones no tradicionales crezcan, pero lo cual no significa anular a las exportaciones tradicionales. Las tradicionales pueden ser un punto de partida para generar mayor valor de grado de un sinnúmero de productos, en alianza con algún país del Asia-Pacífico. Ejemplo, el sector químico es un sector que nosotros no lo tenemos desarrollado. Y el sector asiático, la otra orilla, lo tiene sumamente desarrollado. Ahí pueden haber proyectos de transferencia de tecnología, pero tenemos que ser proactivos. Los proyectos los tenemos que llevar nosotros y no que nos traigan los proyectos. Entonces ahí hay un tema de qué es lo que nos buscan. ¿Por qué nos buscan? Nos buscan porque obviamente ellos, como cualquiera, tienen sus intereses. Ahora tenemos que buscarlos a ellos. La inversión directa extranjera, antes de pensar en qué, qué cosa van a hacer, en qué van a invertir, siempre hay una parte motivacional que empuja a las empresas y a los países a buscar, por ejemplo, mercados, a buscar recursos naturales, a buscar activos estratégicos. Usualmente cada vez que hablamos de inversión directa extranjera en el Perú, solamente hablamos de recursos naturales, como si el resto no existe. Yo creo que somos un mercado atractivo desde el punto de vista como mercado país Perú, pero también somos un mercado regional, donde el eje Perú. Entonces ahí podemos nosotros comenzar a revisar dónde pueden estar nuestras clásicas ventajas comparativas para que con transferencia y tecnología, ejemplo, en el sector pesquero, podemos empezar a desarrollar de estos productos que siempre hablamos de valor agregado, pero todo eso empieza con un proyecto. Bueno, muchísimas gracias, economista Oscar Malca, ha sido sumamente útil escucharlo y muy interesante. Muchas gracias a ustedes. La tarea que nos espera es mucho más larga que solamente... Es muy larga y como decía, ser miembro de la ODE, ojalá, implica de alguna manera reforzar la institucionalidad, que es fundamental en el país. Muy bien, muchas gracias. Gracias. 8 y 44 minutos de la mañana, una pausa. Gracias. 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 Gracias.